A Europa y a Faema Me molesta que te cagues, me molesta que sí Pero por qué narrao no te sabría decir Me molesta que te cagues, me molesta que sí Por eso el amor aunque no te sentí Me molesta que te cagues, me molesta que sí Pero por qué narrao no te sabría decir Provisan que per molt que digui no podran canviar Digue'm tu que és el que vols, oh 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 Digue'm tu que és el que vols Abans que caga el dia saltem-nos la sortida Canviem-nos tot D gota Gracias por ver el video.